Multimedia Michoacán Información y contenido multimedia Sí, mira, comentarte realmente siempre en este tipo de oficinas es importante resaltar la gestión que hace nuestro presidente Luis Felipe León Balvanera ya que este tipo de oficinas, pues comentarte aproximadamente el 10% de los municipios en el estado de Michoacán cuenta con una oficina como nosotros entonces yo creo que sí es muy importante resaltar este trabajo de gestión del presidente debido a que muchas veces nosotros como ciudadanos nos quejamos en esta parte que decimos que queremos realizar algún trámite y desafortunadamente aquí en Zacapú muchas veces nos toca trasladarnos a otros municipios lo cual pues implica un gasto, pérdida de tiempo en ocasiones entonces yo creo que este tipo de oficinas es importante por comentarte algún ejemplo cuando queremos hacer algún trámite ante el SAT nos tenemos que trasladar a otros municipios entonces pues realmente esta oficina es importante debido a que no solo genera el trámite del pasaporte y algunos otros trámites que más adelantito te comento Multimedia Michoacán información y contenido multimedia ¡Gracias!